Vamos a hacer una papa con filete de baza. Ya aquí yo lo condimente, lo condimente con limón, orégano, pimienta, mi sazón natural, un poquito de perejil, ajo en pasta. Esta es la papa. Les voy a seguir mostrando como lo voy a hacer. Aquí puse la papa ya a hervir, yo la pongo a hervir un poquito, la dejo media al diente para luego pasarla con el pescado. Aquí vamos a echar una cucharada de aceite verde para poner el pescado. Lo untamos bien así. Dejamos que caliente bien para luego añadir el pescado. Le damos el pescado con el sartén ya previamente caliente. Este pescado se coge bien fácil. Por eso la papa la pongo un poquito a hervir porque este pescado tiene una rápida cocción. Y en este cabeche que quedó le vamos a picar un poco de cebolla. Le pueden poner ají morrón de todos los colores. Un poco de cebolla. Y un poco de ají cubanela. Pueden usar, como ya les dije, ají morrón de todos los colores que le da mejor sabor. Esto se lo vamos a echar junto con la papa. Así va quedando en otro pescado. Las papas se están cocinando, como les dije. Un poquito al dente porque luego la vamos a pasar aquí. Y el pescado ahí le podemos bajar la temperatura. Ya le vamos a agregar la papa, como les dije. Previamente cocida. Si quieren la pueden dejar cocida al 100%. Yo la dejo un poquito al dente. Para que con la salsa se termine de cocer. Ahora le voy a agregar lo que le dije que quedaba. Del escabeche con un poquito de cebolla. Y un poquito de ají. Echamos bien el caldito para que la papa coja ese toquecito. Y lo vamos a dejar ahí aproximadamente. 5 o 7 minutos. Para que se termine de cocinar. Le vamos a agregar un poquito de queso parmesano. Más en el área de la papa. Y por último un poquito de perejil. Si gusta no puede tapar con papel de aluminio o una tapa. Yo lo dejo así. Así va quedando. Ya para mi gusto ya está bien. Porque me gusta la cebolla. Y lo bajé un poquito también al diente. Ven como se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.